Si Dios te dio un don hacerlo crecer, activalo, usalo Yo antes oraba por enfermos pero ahora hace mucho que oro No sé, ni me animo, no dejes que se apague ni que se envejezca El don que Dios te dio, tu don está hecho para estar Rejuvenecido, activado y siempre más allá, siempre más arriba Siempre más alto, nada, nada de lo que Dios te dio No dejes de crecer en fruto del Espíritu Santo Yo antes no amaba a nadie, ahora amo Crezcamos en amor, crezcamos en gozo No podés tener el mismo carácter que hace 20 años, que hace 5 años Que el año pasado, crece en gozo, en alegría Crezca en paz, no hay cierta edad en la que uno ya tiene problemas para dormir Y dice, crezca en paz, su nivel de paz puede crecer Benignidad, sea más bueno Sea más benigno para pensar en las personas Bondad, sea más bueno Crezca en fe La fe no es algo que tengo que tenerla y pelearla, la tengo que hacer crecer Dios me la dio y todo lo que viene de Dios tiene que crecer No podés tener la misma fe que hace 5 años Dios te quiere llevar a nuevas cosas, asociar nuevas cosas Crezca en templanza Antes venían problemas y me agarraban úlceras Ahora tengo problemas y solo me da un poco de dolor de estómago Crece en templanza Aunque se derrumbe todo, te parás confiado en Él Porque fuiste creciendo Nadie puede en un solo instante estar parado allí Pero nosotros vamos creciendo constantes Y conocerle y caminar con Él Crece en mansedumbre Cuando Dios nos va puliendo El peso de gloria que Él pone en nosotros Nos hace más mansos Porque a veces crecemos en algunas cosas Y nos aceptamos el estancamiento en otras Si eras un gritón Y seguís siendo un gritón Te estancaste en lo que Dios quería hacer crecer Tu crecimiento es incompleto Y no te permite crecer en lo interior de tu vida Crece en paciencia Yo creo que a Dios le incomoda a la gente impaciente ¿Veo que hay gente que es impaciente todo el tiempo? Bueno, pero vamos ya Dale, 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 vamos ¿Y por qué? ¿A qué tenemos que ir? No sé, pero vamos Impaciente No sé, impaciente ¿Qué hora es? La diez y media ¿De qué? Las diez y media Tranquilo, sea paciente Crezca en paciencia Tenemos que aprender a hacer crecer Todo lo que Dios nos puso adentro Son tesoros de Dios Que nos dieron para administrar Y que tenemos que crecer Y yo ya le enseñé Que cuando usted administra bien Sus tesoros El Señor dice Entonces tendrán abundancia Les será dado más Tendrán abundancia En todo lo que están haciendo crecer Crezca en alegría Crezca Crezca en santidad Crezca en consagración con Dios Crezca en revelación de quien es Él ¡Gracias! 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 Gracias.